hola amigas espero que se encuentren bien hoy vengo para mostrarles un regalito que me mandó la preciosísima luz merales 9 fue regalito de amistad me mandó y aquí está el sobro donde ella lo mandó bien precioso puso conejitos pollitos pescadito otro pollito y aparte que lo puso en ese sobre tan precioso lo envolví en este papel lo medio abrí para que sea más fácil de sacarlo por más que quise no romper el papel siempre lo rompí guau 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 look at this y me y viene dice esta es mi colección sexy todas están hechas con nakar y la mas clara está hecha con caracoles y arena de la playa todos tienen acrílico la quise compartir contigo amiga espero que te guste, es una de mis favoritas wow, está bien precioso está bien lindo aquí está este es color oro tiene florecitas también estrellitas wow después esta es color azul aquí está tiene florecitas también que preciosa y después esta es verde que lindas están y después aquí está esta que es blanca ahí está, no sé si alcanzan a verla ahí y después y después la morada y esta color rosadita rojito están bien preciosas muchísimas gracias luz están bien bonitas y también me mandó esta tarjetita que dice thank you está bien bonita también y aquí me mandó otras más dice hola amiga Orenda aquí te mando una de mis mezclas espero que te guste te la mando con mucho amor y cariño y por agradecimiento no es mucho pero con amor aquí tienes una amiga gracias por tu apoyo tu amiga Luz Merales 9 que Dios te bendiga a ti y a tu familia muchas gracias Merales Luz a ti también que Diosito te bendiga mucho y a tu familia también muchísimas gracias por esto están bien bonitas las mezclas no te hubieras molestado están bien preciosas esta es una anaranjada orange crush anaranjada tiene estrellitas tiene color plateado tienen colita de sirena anaranjada estrellitas anaranjadas también y blancas está preciosa y con esto ya me mandó estas piedritas de acrílico anaranjadas también AB y me mandó estos circulitos iridescentes y me mandó unas cabecitas de mini mouse que nunca he tenido de esas y unas maripositas bien bonitas azules después me mandó Glam and Glitz Diamond 144 con chanaca color gris está bien bonita bien bonita muchísimas gracias Luz te lo agradezco de todo corazón todo me gustó mucho tu colección está divina ya me haré mi próximo ser con él con ellas muchas gracias muchas 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 gracias te lo agradezco mucho y pues aquí están amigas este 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 es su youtube Meralis9 me imagino que todas que muchas de las que están suscritas a mí están suscritas a ella ya también pero si no vayan a chequearles es una persona bien dulce bien amable bien linda que es ella ok pues muchas gracias Luz otra vez te lo agradezco mucho todo estuvo bien lindo me encantó y pues que Diosito te bendiga muchas gracias hasta la próxima amigas bye